La Sociedad Italiana de Socorro Sudos Nazario Saulo Símbolo del progreso constante a través del trabajo de hombres y mujeres que decidieron unirse para constituir la institución que a lo largo de su historia fue marcando el camino para los italianos que decidieron llegar a nuestra patria para fomentar el crecimiento de sus familias y haciendo de este su territorio Es así que en el año 1922 ya contaban con su sede propia para lograr reunirse y cultivar las tradiciones y culturas de su pueblo Hacía años de este comienzo prodigioso que hizo que de Alpunes creciera junto a nuestros hermanos italianos que vinieron a acompañarnos, a hacer grande nuestra patria es que celebramos con alegría este gran aniversario de su fundación Felices 100 años, Sociedad Italiana Bienvenidos al acto conmemorativo Collí el año 1918 en esta localidad Mucho más pequeña de lo que es hoy surgida en torno a la estación del Ferrocarril Como en todo el territorio nacional La Pogera había poblado al suelo de inmigrantes de diversos orígenes Entre ellos, los italianos que conformaban un grupo considerable El añorar su terruño, el mantener sus costumbres El ayudarse mutuamente y el echar raíces e integrarse a su nueva patria Se une a 27 gringos entusiastas El día 20 de septiembre Efeméride Italiana Con el objeto de conformar una asociación de socoyos mutuos Para los connacionales 15 días más tarde Se realizaría la primera asamblea formal Constituyendo el primer consejo directivo Desde allí Se inició un largo camino De esfuerzo y perseverancia De trabajo mancomunado Con periodos de bonanza Y otros de zozobra Paso a paso fueron logrando conquistas La sede La personalidad jurídica La escrituración de la propiedad La construcción del salón teatro Todo esto fue posible Gracias a la labor desinteresada Y el compromiso de quienes fueran sus socios Los que en todo momento colaboraron Incluso económicamente Con gestos de generosidad manifiesta En pro de las metas compartidas Sentimientos Ho bisogno de sentimientos Yo no Ho bisogno de dinero Ho bisogno de sentimientos De palabras De palabras De palabras De las escritas Sapientemente De fieles de los pensamientos De rosas de las presencias De sueños que habitan Gli alberi De cantones que hacían danzando Las statues De estere Que murmurino All'orecchio De los amantes Ho bisogno de poesía De los amantes Dentro de las ore Son el poeta que grida Y que juega con las suyas gridas Son el poeta que canta Y no encuentra palabras Son la palla arida Sopra cua bate el suono Son la ninanina Que hace piacere los hijos Son la panagloria Que silacha cadere Y el manto de metano De una lucha Perjeta Di pasano cordoblio Que no vede la lucha Gracias Que están con nosotros En el norte de Córdoba Con ese aplauso fuerte Que es la prevenida De la sala Esta sala Esto que fue Enciende Este da En Italia Esto que será En lugar Se va a trabajar Para los eventos importantes Se enteran Las noches de la sala Los invitamos A que nos acompañen A recordar A que nos acompañen 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 A que nos acompañen